Hola, ¿cómo estás? Soy Gastón Bourdieu y te quiero invitar a participar en la primera Jornada de Sustentabilidad de Ángel. Ahí, junto a empresarios e intelectuales de Argentina y el mundo, vamos a abordar de manera consistente cómo enfrentar los desafíos que se presentan tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito social, desde una perspectiva cristiana. Te invito después a debatir de qué manera podemos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible con inclusión, manteniendo a las personas en el centro de la escena. Dale, sumate. Te esperamos el 5 de junio en la UCA o si no de manera virtual.